¡Apoya para ambos! Por lo que haces con la tarjeta, ya estás viendo borroso Viendo borroso, loco, te ganó enseguida Con las pones de los lentes, yo tengo mucha más venida Tiene muchas rimas guardadas, ese zorro ¿Lo entendieron? Tiene mucha tarjeta de ahorro Tiene muchas rimas, callados Por eso enseño que te rastrejo tan cagado Porque tú tienes putas de sutura Y usualmente, tú eres mi caballo Te puse la motura en la cabeza No tiene su recurso y por eso el rap no empieza Tiene la tarjeta, la menuda sutileza Ahorrate el comentario pa' ver si me interesa